La ciudad de Medellín recibe este jueves 9 y viernes 10 de diciembre el primer Congreso Internacional Afro-Colombia 2021 que se realiza en el Fórum de la UPB con programación académica, social, económica, política y cultural. En este evento se tratarán temas de etnoeducación, reflexión y capacitación técnica para la población afro-antioqueña y nacional. El primer Congreso Internacional de la Cultura está diseñado como una propuesta que responde a los tres elementos trazados por la ONU, que son reconocimiento, justicia y desarrollo. Este congreso es una apuesta para continuar reconceptualizar la imagen que, como afro-colombianos, se tienen de sí mismo.